¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Por fin ha salido un nuevo jugador top 1 en el ranking de la Go Battle League. Les hablo de Swamjer, que sus redes las estaré dejando en la descripción de este video. Vamos a calar el equipo que utilizó para lograr tremenda hazaña en Liga Ultra Abierta, conformado por Kofagrigus, The Elite, Escontan y por último tenemos a Tapufini. Interesante que se llame prácticamente Swamper y no haya ninguno en el equipo. Total, aquí soy yo para juzgar. Vamos a lanzar el Psíquico en la primera partida teniendo en frente a Tapufini, que si nos hubiera conectado la Fuerza Lunar me cae que hubiésemos estado en muchísimos problemas. Metemos al Escontan para enfrentar a la Cafetera recibiendo el Electrocañón. Nos baja el ataque, ya ni modo, pero aún así yo me voy a ir a solo lanzallamas. Con el ataque bajado, aunque sea súper eficaz, estamos hablando de Ray Steel, que de por sí es tanque, lo aguantó. Además de todo, nos soporta el básico de la puya nociva. Nos vuelve a bajar el ataque, va a meter a Tailonflame, se cuela una calcinación. ¡Cómo dolió ese básico colado! Le bajamos la defensa, tiene cuatro, va a ser pájaro osado. Yo lo sé, pero lo soporto mucho mejor que un Electrocañón, ¿eh? Y con la defensa, quién sabe cuántas veces bajada, ya nos podemos dar un festín de aquellos para llevarnos tremenda energía y ahora sí lanzársela absolutamente toda a la Cafetera. Me cubrió el primer Surf, se viene el segundo. Ya lo dejó pasar y a estas alturas yo le voy a apostar mi escudito a Tapufini. Sabiendo que el Fijar Blanco no nos hace ni cosquillas, vamos a intentar bajar al Regi a solo Pistola Agua. No sin antes quitarle el último escudo solo por si las moscas. Hacemos el cambio al Cofre, Garra Hombría y a Mimir. Vámonos con el segundo match, teniendo a Giratina Gordito de Elite con el básico también de Garra Hombría. Voy a sobrefarmear porque me da miedo algún cambiazo y lo intentó, ¿eh? Llegamos hasta 100 de energía con el Cofre y le vamos a responder con nuestro Zorrillo para enfrentar a ese Drapion que lamentablemente tiene a Coacola. Nos hace neutro, es muy spammer, lo va a lanzar a cada rato. Tan solo, vean, ya nos dejó a tercio de vida. En la prioridad, Skontant tiene las de ganar. Conectamos el lanzallamas o era la intención porque al Drapion le temblaron, prefirió cubrir. Y yo ya no voy a utilizar escudos con Skontant, ¿eh? Lo que pase, lo que pase, suceda lo que suceda. Skontant hizo lo que tenía que hacer, que fue volarle el escudo al oponente. Vamos a intentar jugar a la ventaja de los mismos. Y sabiendo que es muy raro que ese Drapion lleve a Coacola y Bomba Lodo, metemos a Tapu Fini más que nada para ir farmeando, recibir los triturar. Por ahí un bug visual, pero al final creo que sí le respetó los básicos, el daño que nos estaba haciendo al Tapu. Siguiente triturar, todavía no nos baja la defensa. No hemos escudado absolutamente para nada, creía que iba a regresar con Giratina. Termina saliendo Cobalion, aún así de la Fuerza Lunar, pues sí le quitó más de... No, no más, mitad de vida, ya más es exagerar. Sale corriendo, se guardó, me parece que una Espada Santa. Regresa con el Giratina, cubre la primera Bola Sombra. O sea, yo todavía puedo tanquear a menos de que esté muy loco y lleve Golpe Hombrío. Ay, sí, hubiéramos quedado con cara de payasos, pero siempre no, no se atreve a tanto. Me intenta lanzar, quién sabe cuántas Garra Dragón. Una la cubrí, otra la dejé pasar. Y ya la tercera no la pudo aventar porque la Bola Sombra lo debilita. Cobalion, ya no había mucho para hacer del pobre. Y vámonos al tercer combate. Kofagrigus contra Gliscor. Lead, raro, yo no sabía quién tenía las de ganar. Pero a ver, el Gliscor es Shadow. O sea, si no cubre, sí estaría de avalientes, ¿no? De soportar de a pecho el cargado. Suponiendo que iba a invertir el escudo debido a la fragilidad del Gliscor. Me fui por el Psíquico, le bajamos la defensa. Me la vuelvo a pensar qué hacer. Lo dejamos morir y voy a meter a Tapufini e ir farmeando. Y verán que el Gliscor pudo llegar al terremoto. Me la vuelvo a pensar. Estaba a punto, gente, de apostarle los dos escudos a Skontank. Hice un error ahí. Debí, no sé, seguir a mi corazón. Al corazón de las cartas. Ay, porque ahora tenemos a un Binazor contra Tapu. Y a Macham contra Skontank en la misma igualdad de escudos. Me voy por Lanzayamas esperando que no vaya a cubrir. Pero, Mocos, Azcuatelas que sí cubre. Y ahora lanzo el Triturar ya cayendo en la absoluta desesperación. Le bajamos la defensa. Además, eso no nos sirve, no nos ayuda. Ya que Tapufini no se va a llevar más nada de energía contra el Macham. La energía que tenemos fue gracias al Gliscor. Ahora, Binazor resiste absolutamente todo todillo. Lo que le podamos lanzar la Fuerza Lunar con la Pistola Agua. Ya le bajó mitad de vida. Estamos en una carrera. Pero Binazor ya tiene dos plantas feroz. Cubrimos la primera. Y la segunda. No sé ni siquiera para qué invertí escudo. Ya no era necesario. Me quería aferrar a que el oponente se desmayara. Esa era la única win condition. Perdimos gente. Cuarto combate. Kofa Grigus contra Toegis. Hace el cambio a Obstagoon. Y nosotros metemos a Tapufini. Interesante que esté sobrefarmeando. Haciendo 11-12 básicos. Y dije, no. A ver, puede ser Lanzamugre. Puede ser Hiperrayo. Y le afinamos. Lanzamugre. Ese Obstagoon nos quería sorprender. Farmeamos y farmeamos. Lanzamos la Fuerza Lunar. Adiós, Obstagoon querido. Que te vaya bien. No quiere regresar con Toegis. Va a meter a Garados. Que eso sí está muy loco. O sea, resistimos la cascada. Acuacola. Triturar. Ya le volamos el escudo con la Fuerza Lunar. Esto vendrá a ser un Acuacola. Si no estoy mal. Y va a ser el cambio agresivo a Toegis. Nosotros respondemos rápido con el Skonten. ¿Y cuál es la jugada? Juanchito. No me lo puedo bajar. Apuya nociva. No sin... Sin no cubrir. Vaya, porque no. No voy a quemar el escudo. Eso nos lo vamos a guardar para Garados. Pero sí podemos cargar dos, triturar uno para conectárselo a Toegis y ya despedirnos de él. Y el segundo, pues esperaba que el Garados nos diese el último escudo. Siempre, ¿no? Mejor para mí. O sea, el daño que le hicimos es muy, muy bueno. Con el cofre no debemos cubrir el primer movimiento. Acuacola nos quiso baitear y ya no tiene nada por hacer. Prefiere rendirse. Nos vamos al último combate del video. World Rain contra el cofre. Interesante, Elite. Otro que no estoy tan acostumbrado. De por sí, con esta tercia casi no juego en Liga Ultra. Es muy raro que yo no se juegue con el cofre, con un Skonten, con un Tapufini. No, señores. Aún así, el equipo está muy interesante. Está muy bueno. Dio sus respectivos resultados. Le conectamos la bola sombra al World Rain. Lanzamos ahora el Psíquico. Ya nos da el escudo. Le bajamos la defensa. ¿Qué será? Carámano o Terremoto. Termina siendo Carámano un básico más. Y nos lanza el tercero. Kofagrigus ya puede morir en paz. Descansa, mi hermano. Vamos a meter a Tapufini. Y recuerden lo que pasó contra Gliscor. Pues hay que aprender de nuestros errores. Voy a dejar entrar el Terremoto. Ya dos escudos al Zorrillo. Pero al final el oponente nos hace el cambio a Giratina. Mejor le conectamos la Fuerza Lunar. Pensaba que lo podíamos dejar mínimo en vida. Rojita estaba totalmente equivocado. Quise pescar una Sombra Bill. Termina siendo Garra Dragón. Nos va a hacer daño neutro. Todavía le queda un Pokémon entero vivito. Y coleando y Giratina va a ser muy molesto. Aventando a cada rato la Garra. Ya por fin el Juancho decide quemar un escudo. Y vean nomás. Me lo quise farmear. Maldición Giratina. Y hasta el último momento. En el último segundo. Preferí preservar la vida de Les Contant. El Wolverine que simplemente entró para darnos más básicos. Y le queda Silvion con un Corencanto. Dispenser se le estaba viendo ahí la olla. Le conectamos Lanzayama. Se viene la segunda. No cubre absolutamente nada para... No cubre absolutamente para nada. Ahí hasta se le están ahí revolviendo las palabras. Y bueno con Tapufini. A solo pistola a las aguas otra vez. Piu, piu, piu. Lo terminamos por bajar. Sacando un buen 4 a 1. Esperando que si a ti no te gusta la Copa Pasión. Y prefieres jugar en Liga Ultra. El equipo te de resultados. Digo, llevó a un muchacho a ser el número 1 del mundo. O sea, tiene que ser por algo. Pero bueno entrenadores. Esto ha sido todo. Si les gustó denle like. Compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Y hasta la próxima.